¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren de lo mejor. Y es que chicos, el día de hoy tenemos un videito de recompensas gratuitas aquí en Steam. Así que vamos rápidamente a conocerlas y de paso a conocer unos cuantos y unos increíbles juegos en ofertas. Así que te invito a que me dejes un buen like, que te suscribas a este canal y que compartas ese contenido con todos tus amigos. Para que así lleguemos a muchísima más gente y todo el mundo se entere de las recompensas gratis. Ahora sí, sin más preámbulos, empecemos. ¡Corre el intro! Chicos, actualmente estamos celebrando dos eventos muy buenos llamado el Next Fest de Steam. Donde nos presentan la demo de un montón de juegos y el segundo evento, el que más nos interesa actualmente, es uno nuevo que recién hace unas horas ha salido llamado el evento del Año Nuevo Lunar del 2024. Le damos clic aquí y nos va a llevar a esa nueva página muy bonita donde se ve que estamos celebrando el Año Nuevo del Dragón. Ese es un evento para celebrar juegos chinos, juegos japoneses y muchos otros juegos que ustedes ya conocen. Como por ejemplo Lost Castle, que va a estar gratis en Epic Games. Este juego llamado Fist Forget in Shadows, que también lo regalaron en Epic. My Time aportia un buen juego RPG de Live Sim, que me parece que también lo han regalado en Epic, junto con el Tales of the Neon Sea. Pero también hay ofertas de juegos nuevos y muy populares, como el After Image, For The King, Muse Dash, Control, Ultimate Edition, Ah y si, yo les invito a que echen un vistazo, porque se aseguro que van a encontrar algunos juegos en oferta muy buenos. Pero vamos a donde nos interese, porque aquí es amigos, donde dice Claim Your Free Daily Reward All Day Long. Básicamente, si presionamos en este botoncito, vamos a poder obtener un montón de recompensas, como las que estás viendo aquí. Son unas pegatinas estéticas para que puedas usar con tus amigos en el chat de Steam. Pero lo más importante es que si tenemos suerte en cualquiera de estos días, vamos a poder conseguir este marco de perfil llamado Buena Fortuna. El tropeo, amigos, es totalmente aleatorio, así que yo les invito a que cada uno de estos días, vengan a reclamar su recompensa diaria, porque van a tener más posibilidades de conseguir este artículo muy bonito. ¿Y cuánto tiempo va a durar este evento gato? Me preguntarás. Pues amigos, este evento va a durar hasta el día 15 de febrero. Así que tienes una semana para que puedas reclamar cada uno de estos regalos, incluido este, el más preciado. Así que amigos, vamos a probar suerte en este video. Voy a darle click acá para ver qué me van a dar. A ver, le damos y... Oh, miren, me dieron este emoticono muy bonito del dragoncito. No hay problema, amigos, porque mañana voy a venir a seguir reclamando para que pueda conseguir las demás animaciones. Y entre ellas está, por supuesto. Así que chicos, yo me voy despidiendo. Me incomoda que hay un grillo aquí cantando todo este tiempo. Y me imagino que tú también lo estás escuchando. Así que déjame un buen like y escríbeme en los comentarios. Cállate grillo, me tienes harto. Nos vemos amigos en un siguiente video. Hasta la próxima. Bye, bye. Bye, bye. A ver... Gracias por ver el video.